Yo tengo un hambre, niño, que no he comido en todo el día, porque los reales que gano no me alcanzan para comprar comida. Si el gobierno no puede sustituir, pues darle comida al pueblo, que se vaya, porque nos está matando de hambre a todos, a todos. Están cazando, tienen hambre la gente, no jodan. No, es que tienen hambre. Tienen hambre la gente, todos, todos tenemos hambre, aquí están. No solamente la parte de alimentos, sino también la parte de medicinas, pero en este caso, todo este fenómeno de saqueos tiene un incremento importante. Es por el hambre que empieza a realmente ser un problema de peso. No solamente la parte de alimentos, sino también la parte de alimentos, sino también la parte de alimentos. Gracias por ver el video.